Ahora vamos a hablar de un poquito de teoría sobre ciertas transformaciones lineales que cumplen ciertas propiedades. Vamos a ver de qué se trata una transformación lineal que es un monomorfismo o una que es isomorfismo y epimorfismo. Esto tiene una relación estrecha, una analogía estrecha con funciones. Los que tengan análisis matemático relativamente fresco se van a encontrar con que hay una relación entre funciones de una sola variable y este tema que son funciones de varias variables. ¿Sí? Bueno, cuando una transformación de V en W que para nosotros, por ahora, tanto V como W son espacios vectoriales de N componentes y M componentes. ¿Sí? Los elementos del espacio V son vectores con reales de N dimensiones pero esto se puede aplicar a cualquier tipo de espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que T es monomorfismo si... si... si es biyectiva. Si es... no, perdón. Si es inyectiva. Esta es la... en la jerga de funciones. Cuando las funciones eran inyectivas, ¿sí? Bueno, en transformaciones se habla de un monomorfismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si T de V el transformado de un vector es igual al transformado de otro vector esto implica que V es igual a W. ¿Sí? Si se da esto, se da esto. Y algo equivalente es que si V es distinto de W entonces el transformado de V debe ser distinto del transformado de W. Si no, estaríamos en contradicción con este. ¿Sí? Muy bien. Esto se traduce en lo más importante que vamos a usar nosotros y es que una transformación es monomorfismo si el núcleo de la transformación es el vector nulo de V. ¿Sí? Iba a decir está generado pero no. El vector nulo no genera nada. O sea, si el núcleo de la transformación es el nulo de este espacio quiere decir que es un monomorfismo. Si ocurre esto se cumple esto se cumple esto para todo B y W y se cumple esto para todo B y W. ¿Sí? O sea que básicamente la dimensión del núcleo de T debe ser cero. ¿Está? Bueno. Eso es para que sea monomorfismo. Ahora, si T es epimorfismo o sea si si es sobre yectiva sobre yectiva si hablase de una función sobre yectiva sur yectiva epi yectiva y medio de ocera de nombres para decir lo mismo. Muy bien. T es epimorfismo si la imagen de T o sea el espacio que se genera al aplicar la transformación coincide con W. ¿Sí? Si todos los elementos de W son alcanzados por la transformación. Es decir para cada elemento de W tengo una prima. Cuidado porque este dibujo confunde si yo quiero explicar esto. Porque yo suelo usar este dibujo para hablar de diferentes representaciones en la base E y en la base B de los elementos de este conjunto. Y acá supongamos en una base B' y en la canónica E'. Cada vector que yo tengo representado acá como X, Y, Z acá lo represento como alfa, beta y gamma. ¿Sí? Son los mismos vectores en otra base. No me sirve esta representación para indicar si es sobre yectiva o no. La representación que correspondería sería una cosa así. Vamos a suponer que esto es B esto es W yo digo es monomorfismo si el 0, 0, 0 supongamos R3 es el único que termina en 0, 0, 0 que transformado me da el 0, 0. Solo para esto. Y después todos los demás elementos del conjunto de llegada tienen algún perdón la flecha vamos a hacerla así tienen algún elemento en este conjunto que les corresponde como pre-imagen. ¿Sí? No queda ninguno libre si todo esto es la imagen de él. De ahí lo de EPI que abarca todo. ¿Sí? EPI, mofismo como epidemia epidermis ¿Sí? Muy bien Sabíamos una cosa que nos va a ayudar mucho y es que la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo la dimensión de la imagen de T más la dimensión del núcleo de T es igual a la dimensión del conjunto de partida de este conjunto Este teorema nos va a permitir saber si es epimorfismo si es monomorfismo epimorfismo y eventualmente isomorfismo Esto tiene que ser cero y estas dos deben coincidir ¿Sí? En ese caso tengo un isomorfismo ¿Por qué? porque T es isomorfismo isomorfismo si es mono y epimorfismo ¿Está? Tiene que cumplirse estas dos Algunas propiedades que yo puedo perdón me equivoqué recién me equivoqué fiel me equivoqué mal yo dije que si esto era cero esto debía coincidir con esto y más vale si es el teorema de la dimensión esto no se cumple de vez en cuando o cuando yo quiero si la dimensión del núcleo es cero la dimensión de la imagen va a coincidir con la dimensión de este pero para que sea epimorfismo debería coincidir la dimensión de la imagen con la dimensión de W básicamente diríamos que siendo esto cero estos dos deben ser de la misma dimensión pero cuidado esto me va a servir para calcular la dimensión de la imagen y si la dimensión de la imagen coincide si esta coincide con la dimensión de W entonces es epimorfismo en la primera vez que hablé de este teorema me equivoqué al hablar de eso así que cuidado bueno me quedarían ahora algunas propiedades que pueden ser interesantes si por ejemplo una que es una definición casi equivalente que yo digo que T es monomorfismo si y solo si la dimensión del núcleo de T es c esa la puedo tener como una propiedad fundamental si esto equivale a decir esto en los dos sentidos si T es monomorfismo esto implica que y perdón y hay una serie de vectores B1 B2 B3 son LI o sea un conjunto de vectores es el conjunto es LI entonces el conjunto formado por el transformado de uno el transformado del otro y el transformado del otro también el conjunto es LI ¿si? ¿ta? otra forma de analizar esto es la siguiente si yo tengo mi transformación que va de Rn a Rn ¿si? o sea de un espacio el mismo espacio eso hasta tiene un nombre de estos tipos morfismos se llaman endomorfismos pero no lo usan mucho así que no es necesario ni siquiera anotar ¿si? esto es isomorfismo si y solo si es una equivalencia es transformado de B1 B2 B3 perdón si siendo B1 B2 B3 estoy apurando B sub n una base de B si estos son bases de B bueno entonces el transformado de B1 el transformado de B2 el transformado de B3 el transformado de B sub n los transformados también esto es base de W fíjense que B y W son el mismo espacio de Rm si estos son bases entonces estos son bases si se da esto se da que es isomorfismo bueno algunas de estas las vamos a usar en los ejercicios que siguen no estaría mal hacerse una lámina con estas definiciones una lámina en un papel grande y pegarlo bien a la vista y tenerlo presente porque estas son de las cosas que a veces estudiándolas de memoria y como loros sirven porque todo tiene un sentido una representación geométrica y demás que uno se puede hacer pero no siempre es fácil hacerlo para memorizarlo para recordarlo y para entenderlo estas son ciertas pautas fundamentales bueno seguimos ahora con ejercicios en los próximos videos a los próximos videos Gracias.